Música 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 Es el colador que sirve para ¿A por la pasta? Si 104 petes 104 petes Y un peso de 6 gramos aproximadamente Y 6 gramos puro, puro Yo estaba este Pasta Ya, eso es por eso Ya, eso es por eso Ya, eso es por eso Si, doctor, yo estoy Desde las 9.8.40 Se les determina a los señores Eso tiene que Dígale, dígale Dígale, funcionarlo lo más antes posible Doctor, porque No hay ¿Me escribieron a la disciplina? No es sabio ¿No? ¿No? Ah, sí, lo organizaba justo la de Pando, doctor Por eso es que El inconveniente, ¿no? ¿No se puede ante, doctora? ¿Por el mar? Ah, perfecto ¿No se puede alterar? ¿No se puede alterar? ¿Se regulariza el problema de su vida? ¿Dónde está? Claro Está como no, como no, no está Se pierde Se identificado No cuenta con el problema Ya Ya, no Ya ahorita el tema Dígale Yba, yo Dígale Entonces, eh Día, miércoles ¿Qué? 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 6 gramos no te acuerdo uy misoc ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa no 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 ¡Gracias!